¡Buen día y excelente martes! Ya tenemos listo el café con lo destacado de la industria TI, pero antes te recuerdo que si aún no te unes a nuestro canal de WhatsApp, puedes hacerlo escaneando el código QR. Entérate de lo más reciente en la industria TIC en México y el mundo. Los entornos de trabajo no tienen que ser aburridos, pero sí estéticos y completos, aseguró Actec en el foro Info Channel de Querétaro. En los últimos dos años, el robo de camiones que transportan computadoras, electrodomésticos, abarrotes y ropa creció 40.7%, reportó la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. La actualización de iOS 18 de Apple permitirá a los usuarios mandar mensajes vía satélite de manera encriptada extremo a extremo y será compatible con Apple Intelligence. Conoce los detalles en InfoChannel.info Microsoft adelantó el calendario de sus nuevos videojuegos con Call of Duty, Black App 6 y Gears of War, entre otros títulos en el Xbox Games Showcase. Oficialmente se formó el Instituto Argentino de Inteligencia Artificial, Inaria, que busca ser una consultora especializada, un centro de formación y un sandbox para la innovación.